Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Este video va a ser una reseña y demostración de los Glam Matte Lip Glosses de la marca L'Oreal. Estos lip glosses vendrían siendo como labiales líquidos pero con acabado mate. Lo primero que me llamó la atención de estos lip glosses son los colores tan bonitos y vibrantes que tienen ideales para las temporadas de primavera y verano. Yo soy fan de los labiales con acabado mate y cuando vi estos colores tan hermosos combinados con un terminado mate pues inmediatamente me decidí a probarlos. Lo primero que quería comentarles es que la consistencia de estos labiales es súper parecida a los de NYX que se llaman Soft Matte Lip Creams que también me encantan. Son como que muy cremositos pero cuando te los pones en los labios dejan una sensación como muy cómoda. O sea, no se sienten pegajosos o que se sienta así como que tienes algo muy pesado. La verdad es que a la vez de que son cremosos son muy ligeros. Además tiene un tipo de aplicador que viene como en forma de triangulito o de corazón que hace que la aplicación sea mucho más sencilla y más precisa ya que puedes llegar a todo el contorno de tus labios de una manera súper fácil y eso me encantó. En cuanto a la cobertura, estos labiales son súper pigmentados. Con una sola pasada puedes ver el color ya opaco. Yo normalmente doy dos capas como para intensificar más el color y como pueden ver el terminado no es completamente mate así tipo los Retro Matte de MAC sino que es más un poquito como de brillo en los labios pero no extremadamente así como si tuvieras puesto un gloss. Y lo que me gusta de que sea este acabado como no tan seco es que los labios se sienten súper hidratados. O sea, no se sienten resecos y no sé, es como que más cómodo de utilizar que otros labiales líquidos que he probado y que sí te dejan los labios completamente mate. Respecto a la duración yo diría que son labiales que definitivamente tienes que reaplicar durante el día. Su duración es de unas tres horas aproximadamente si no estás comiendo o bebiendo porque sí noté que cuando comía o bebía algo como que se empezaba a desvanecer el color y sólo quedaba como en la parte de afuera de los labios. Así que definitivamente no es un labial líquido de larga duración. Tienes que tener en mente que lo vas a reaplicar mínimo unas dos veces durante el día. En resumen les puedo decir que estos labiales me gustaron mucho en especial el que traigo aplicado el día de hoy que es el número 508 Coral Denimista que es un rosita más bajito pero con un toque como coral. Se ve hermoso en los labios y los otros también me encantaron pero creo que los voy a usar más durante el verano. Sobre todo este naranja que ya ha aplicado se parece muchísimo a Lady Danger de MAC y pues creo que si están en búsqueda de un labial como para uso diario y quieren animarse con colores más atrevidos y probar esta nueva tendencia de labiales líquidos pues esta sería una muy buena opción. Espero que este video les haya sido útil e informativo. Si les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba y sus sugerencias para nuevos videos aquí en la sección de comentarios. Nos vemos súper pronto el próximo martes con un nuevo video aquí por el canal. Les agradezco mucho su visita, las quiero un montón y les mando muchísimos besitos. Bye.